Hemos vuelto a Minecraft y hoy vamos a combinar espadas con dragones Tendremos que encontrar nidos de dragones legendarios, romperlos para encontrar el huevo secreto y robarlo para combinarlo con una espada, ahí está, sí, ¿algún problema? Para acabar obteniendo espadas legendarias de dragones, las cuales tienen propiedades increíbles como esta que puede invocar nidos de dragones y dominar todos los dragones que queramos ¡Vamos allá! Acompaña a León y Mortis en su primera aventura Mundo León y la Reliquia del Dragón Ya estamos listos para comenzar y como veis tenemos una satchel Esta pequeña cesta contiene un dragón aleatorio, sí, totalmente aleatorio Así que vamos a darle clic derecho a ver que nos sale y ¡ojo! Tenemos un huevo de Drake, oye, no está nada mal, vamos a eclusionarlo Ahí está, se acaba de eclusionar y ahora puedo lanzarle mi Pokémon Eh, digo, mi orbe dragón, claro, 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 para obtenerlo Ven aquí, ven aquí pequeño, ¿dónde vas? ¿dónde vas? Oye, te has ido un poco lejos, ¿no? A ver, le tengo que dar, vamos a ti, a ti, a ti, a ti, ahí Casi Ahí va, un furia nocturna No, no os pedéis, no os pedéis Vale, ya viene conmigo, ya viene conmigo, perfecto Me la juego, me la juego Me la jugué y obviamente mi dragón pues no me salvó Vamos, ven aquí, vamos, ven aquí Gracias, menos mal Ok No, espera un momento, claro, claro, necesitamos al furia nocturna O sea, es uno de los dragones que necesito para combinar espadas Vamos, 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 Drake Vamos, no me falles Hay que ir a por ese Hay que ir a por ese Vamos, vamos, vamos Vete brío, mete brío Ayla, cuántas cosas Vamos, 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 vamos Hay que ir a buscar al furia nocturna Venga, corre más Sí, creo que lo hemos perdido Definitivamente lo hemos perdido Bueno, no pasa nada Voy a ver qué hay ahí Uh, una pirámide Ha, vale, perfecto Vamos a investigar un poquito Por dónde se entrará la pirámide Uh, cuidado con los pinchos, eh A ver, a ver, a ver Pirámide Por dónde se entra tu casita Aquí está ¡Hola! Una pirámide increíble Me gustan este tipo de pirámides Son bastante bonitas Oh, un huevo Me lo robo Nah, es broma Lo que necesito son los minerales para hacer las espadas Así que, eh, ¿puedo romper esto, por favor? ¿Puedo romperlo? ¿Puedo romperlo? No, pero hay algo No, no hay nada tampoco A ver aquí Tampoco hay nada Oye, pero esto, si esto es un sarcófago Esto es una zona de... O sea, tiene que haber cosas, sí, o sí A ver Vale, están en las vasijas Perfecto Metad en los precios Qué raro Vamos, 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 vamos Por aquí tiene que haber cositas Aquí también Aquí también Ahí está Oye, oye Tengo bastantes cosas, eh Con que todo está en las vasijas, eh Hombre, como querrás engañar Yo solo que engaño Más o menos así debe sonar Que alguien me quiere engañar en portugués Digo yo A ver, por aquí no hay nada Vale, tengo bastantes cositas, eh Y este huevo Este huevo no me sirve para nada absolutamente Ah, ahí va, ahí va Ahí va, ahí va, ahí va Ahí va Cuidado, cuidado, cuidado Ya está Perfecto, me voy Uh, se está haciendo de noche Necesitamos un sitio para pasar la noche Porque si no pueden aparecer monstruos Eh, esa cuba me gusta Vamos a ver, para allá Eh, por cierto, ¿dónde está? ¿Dónde está mi dragón? Aquí está Vale, gracias Ven aquí, dragón 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 Otra vez abandonado por el dragón que le dio Ah, no está aquí, vale Eh, perdón, dragón, ven aquí Dragoncito, ven aquí Vámonos Ahí está, tú dale, tú dale Venga, venga, yo te sigo Dale Perfecto Hasta el infinito más allá Bueno, así no era Ahí está la cueva para pasar la noche Vamos Ya este día salimos de la cueva Ahí está Buen día, buen día He pasado buen día, la verdad No os voy a mentir A ver, a ver, a ver Necesitamos encontrar una zona Oh 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 mama Oh mama Como dirían algunos Oh mama Estoy viendo nido de salvaje bestia ¿Eso tiene un huevo de salvaje bestia? Hombre, supongo yo que sí Así que Primera espada ya sé cuál vamos a hacer Y es la del salvaje bestia Ahí está, perfecto Abrite Abrite nomás Abrite nomás Por favor Vale, genial Está aquí Sí, el nido de salvaje bestia Lo hemos encontrado Vale, perfecto Tengo el huevo Ahora solo hace falta una espada Y tengo para hacer una espada de hierro Sí, perfecto Así que Eh, hay que ir para allá Vale Dragoncito, ¿dónde vas? Eh, por favor, ¿puedes venir? ¿Puedes volver? Vuelve A casa Vuelve Por navidad Bueno, se ha acabado la navidad Ya no es navidad Pero en este canal Siempre es navidad Ven aquí dragoncito Salto de fe, salto de fe Madre mía, no me has fallado Menos mal Arriba, arriba No me falles No me falles Arriba, arriba Arriba, maldito Gracias Ahí tenemos madera Así que vamos para allá Cuidado con el hipogrifo, eh Cuidado con el hipogrifo Que algunos la lían bastante Y caemos en el agua Madre mía Soy pro Minecraft Madrita Ahí está Un poquito de madrita Para mí Perfecto Hay que tener cuidado Que no me diga nada Ese pequeño Eh, sí, vale No, sí, sí Creo que va a venir a por mí ¿No me viene? Vale, perfecto Ok, vamos a craftear esto ¿Por qué? ¿Por qué no puedo craftear? Vamos, déjame craftear Ahí está La noche es oscura Y alberga horrores Por ejemplo Que no te dejen craftear A ver, aquí Vamos a hacer esto así Perfecto Necesitamos palitos Ahí están ¿Eh? Scootibots Botas de aire Ah, pues He crecido unas botas de aire Me gusta que no hace dar cosas de aire Bien, 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 bien Ahora Podemos hacer La espada De hierro Y también tenemos el huevo Ahora solo hace falta Combinarlos Y para combinarlos Le pediré ayuda Al mejor Pero mejor, mejor, mejor Científico De todo Minecraft El señor No soy Mortis Hola, ¿qué tal? Soy el profesor No soy Mortis Eres yo, ¿verdad? Efectivamente Pero Soy profesor Calvo Sí, acompáñame Como profesor experto en dragones Sé cómo combinar cosas Lo único que tenemos que hacer Es construir un beacon Para ello Pondremos una base de diamante Aquí Así 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 Y así Y así de más Y ahora colocaremos el faro en el centro Ahí, por ejemplo Y como veis Funciona Muchas gracias, profesor Bien, ahora simplemente tenemos que Pillar el huevo de salvaje bestia Ponerlo ahí Y poner la espada Y, bueno, no pillarlo Claro A ver, a ver Así A ver Así Y así Y esperar, ¿no? Más o menos Esperaremos, pues Tres horas después Llevo tres horas esperando Voy a ver Eh, que sí, que sí, que sí, que sí Que está, que sí que está Hola, fijaos Tengo la nueva Espada De dragones Una espada para conquistarlos a todos Y la espada del salvaje bestia Y yo no vea Qué guapa, ¿no? Mola un montón Pero, pero, pero Me mola muchísimo Eso sí Qué propiedades tiene esto Porque yo Yo no veo que haga nada O sea, ¿cuánto daño tiene? Tiene 28 Oye 30 de daño de ataque Me parece una burrada Vamos a probarla En acción Un conejito A tomar Viento El conejito Sí, efectivamente Hace bastante daño Vale, hay endermans Hay zombies Vamos a intentarlo Y ¡Pum! ¡Uh! Mata de una ¡Oh! Y a los endermans también ¡Pum va! ¡Uh! Me gusta, me gusta Pero esto tiene que tener Poderes astrales O algo así, ¿no? ¡Eh! 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 Ven aquí, ven aquí, ven aquí Ahí está, perfecto ¿Qué poderes tiene que tener esto? A ver, un momentito ¡Eh! 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 Ahí está ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡Va, va, va! ¡No puedo! ¡No puedo! ¡Vienen muchos! ¡Vienen muchos! ¡Necesito ayuda! ¡Necesito ayuda! ¡Necesito ayuda! ¡Necesito ayuda! ¡Quitad! ¡Dejadme en paz! ¡Eh! ¡Hola! Esto es lo que tiene Esta espada Tengo un rayo mortal Un rayo mortal de necesidad ¡Chotototototototototototototot potrze! Ahí va, ahí va que ver ¡Eh! Un rayo mortal Porque me ha matado ¡No importa! Vamos a por la siguiente espada He localizado un nido De monstruos Nijmar Es decir, de pesadilla monstruosa ¡Eh! ¡Mi dragón! ¿Dónde estabas cuando me estaban matando? ¿Eh? Porque yo no te he visto Y el nido está por aquí Y efectivamente Aquí tiene que estar El huevo de pesadilla monstruosa ¡Perfecto! Vale, vamos a pillarlo, sin que se queme, por favor No te quemes, se ha quemado Bueno, pues tocará buscarlo en otro lado A ver, mi dragón, ven aquí ¿Por qué se está peleando? ¿Quieres venir aquí? O ven a estar tu padre Bien, ya que estás aquí, me vas a llevar a un nuevo sitio Que encontraremos un nido de pesadilla monstruosa Ya que aquí, pues como ves, no hay ninguno Creo que vamos a ir por ahí delante O por ahí, no, es que de ahí venimos Eh, ahí veo algo raro, vamos, vamos para allá Vamos, pequeño dragón Eso es una zona rara, es un templo raro, raro, raro No me gustaría estar ahí Pero, ojito, que esto puede estar muy interesante Vamos a descender, genial, muchas gracias Y a ver qué hay aquí Creo que esto es una de esas zonas de meteorito bastante interesantes Así que vamos a obtener materiales de aquí Vamos a pillar bloques de meteorito Que son bastante importantes con nuestro nuevo pico de meteorito Y yo creo que con dos es suficiente para hacer la espada de meteorito Y juntarla con algún dragón Ahora pillamos un poquito de madera Suficiente madera por hoy Y vamos a hacer una mesa de crafteo Mesa de crafteo puesta Y vamos a hacer los paloditos Ahí está Otras botas Y ahora vamos a intentar hacer la espada de meteorito A ver si se puede ir ¡Sí se puede! Meteorito es war ¿Cuánto daño tiene? Diez Ah, ocho Bueno, no está mal Ahora falta buscar un dragón con la que combinarla Y puede ser o un poesadilla monstruosa O un furia nocturna Yo prefiero un furia nocturna, la verdad Templo de furia nocturna Vale, vamos a llamar a nuestro dragón Sumo por aquí ¿Dónde vas? Bobo, Bobo, Bobito Bobo, Bobo, Bobo Ahí hay un templo de furia nocturna Tenemos que ir ahí sí o sí Vamos, 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 vamos Voy a ir lo más rápido que jamás haya podido ir una persona Vamos, vamos Llegamos, llegamos, llegamos Y... ¡Pum! Ahí está Muchas gracias Oye, siempre igual, ¿eh? Siempre igual Eres un poquito Bobby Vamos, 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 vamos ¡Oh! Aquí está Un templo de furia nocturna ¿Y qué va? Buenas tardes ¿Qué tal? ¿Cómo está usted? Me llevo su huevo, ¿de acuerdo? Gracias ¡Corre, corre, 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 corre! ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Drake Drake, mira aquí Drake, por Dios Dios No me dejes No me dejes Vámonos de aquí Vámonos Vale Hay que buscar un sitio donde fusionar esta espada Ah, ¿tengo dos huevos? ¿Por qué tengo dos huevos? No sé, da igual Vamos, vamos, vamos A ver ¿Y el otro? ¿Qué pasa? ¡Qué raro es esto todo! Esto es muy raro En fin ¡Oh! Esa zona me gusta para estar Creo que es un nido de ovejas custodiado por un cíclope Pero bueno, no pasa nada Llevo un dragón Yo creo que no va a pasar nada A ver, a ver, a ver Con cuidadito Cuidadito Buenas tardes ¿Hay algún cíclope por aquí? No, ¿verdad? ¿No hay ninguno? A ver, voy a mirar por si acaso No tiene pinta de callar ninguno Bueno, pues yo me quedo aquí a dormir Ahora esta es mi casa ¿Me dejas pasar, por favor? Gracias Eh... Yo me quedo por aquí, Drake A ver si hay cositas por aquí ¡Uh! Hay manuscritos Hay lana Hay orito Hay orito Hay orito Me gusta, me gusta ¡Uh! ¡Cuánta lana! Me gusta esto, me gusta esto Y mira Aquí puedo hacer mi casa De hecho, esta va a ser mi casa ¿Por qué? Porque lo digo yo Porque sí, porque puedo Y ya está O sea, esto va a ser una casa increíble Ahí está Fijaos qué bonita, eh Con su entradita y su todo Ahí está Perfecto Cerramos por aquí Y ahora con la lana Fíjate, es que tengo hasta lana Vamos a hacer una mesa de crafteo Y ponemos aquí la cama para dormir esta noche Ahí está Vámonos Voy a cerrar No me gustaría que entrase nadie por la mañana Y a Mimi Un momentito Esto por aquí fuera Y una lucecita Buenas noches ¡Buenos días! Toca el momento más esperado Vamos a combinar esta espadita ¿Alguien me había llamado? No, no lo he llamado, no Yo creo que sí me has llamado Soy el profesor, no soy Mortis Es usted un poco pesado, ¿no? Sí Acompáñenme Vamos a hacer un pico de oro Ahí está Perfecto, 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 perfecto Terminado Ahora solo falta poner el faro Ahí está No funciona ¡Oh, ya está! ¡Ha funcionado! ¡Sí! ¡Qué increíble! Muchas gracias, profesor No es de qué Vale, ahora solo tengo que poner la espada aquí Y el huevo aquí Y esperar Y esperar Y esperar Y seguir esperando ¿Pero cuánto le queda a esto? Hola, ¿qué tal? ¿Cuánto le queda? Por favor, han pasado ya muchos días Sigo esperando Ah, no, ya está Pues bien, vamos a ver Aquí la tenemos La nueva espada Vamos a verla ahí ¡Oh! Es una espada de furia nocturna Mirad qué locura Qué bonita Qué preciosa Qué todo Qué todo Qué todo Qué todo Oye, está increíble esta espada, ¿eh? Está muy chula Vamos a verla de cerca Y hola O sea, me gusta muchísimo ¿Cuánto daño tiene esto? 28 ataques Nada más ¿Y qué tiene de especial esta espada? No lo entiendo Vamos a darle clic derecho A ver ¡Eh! Nos ha dado una armadura A ver Me la voy a poner Esto fuera No te quiero A ver, esto, esto, esto Y esto ¡Hola! Soy otaku Ahora soy otaku Por lo que veo Pero me mola mucho esta armadura ¿Me hago daño? No, no me hago daño No hace daño ¡Hola! ¡Qué guapo! ¡Ah, claro! Ahora soy el caballero negro Ahora lo entiendo todo A ver, voy a subirme por aquí Eh, espera Siempre he querido hacer esto Es que es gracioso Sinceramente no sé qué más propiedades tiene A ver Voy a meterme por aquí Y voy a intentar dar un golpe al suelo A ver qué ocurre Una, dos y tres A ver Pues no hace nada ¡Eh! ¡Eh! ¡Hala! Puedo alterar la realidad del mundo que me rodea Oye, qué guapo, ¿no? Qué guapo A ver, otra vez Vamos 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 Que no hace nada Ni se rompe nada Ni hace nada O sea, pues nada Eso es lo que hay No hace nada ¡Ahí va! ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio? Qué vida más triste tengo hoy en día A ver, tengo que volver Aquí están mis cosas Voy a recuperarlas ¿Otro huevo? De furia nocturna ¿Pero qué está pasando? Un momento Sí, sí, sí Yo acabo de morir Ya nació mi huevo Significa que ese huevo es mío Ahora tengo tres Bien, bien, bien Salgamos de aquí Y ahora El tema es Necesitamos enfrentarnos a algún dragón Para probar esta espada Voy a enfrentarme a ese dragón de ahí Vale, ven aquí, señor dragón Ven aquí, por favor Ven aquí, ven aquí, ven aquí A ver Madre de Dios Cómo mete esto Cómo mete esto Pero, pero, pero Y este daño Que mata de un golpe a todo Lo, 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 lo A ver Esos dragones Vamos, vamos Corre Corre, pedidle Corre, pedidle Corre, pedidle Ven aquí, dragones Os voy a matar Pero por la ciencia Recordando Siempre por la ciencia A ver este dragón de aquí Y pumba Sí, eh Mira, este estaba a nivel 100 Y ha sido tres golpes Y para abajo A ver ese No, ese ya me ha visto venir Y ha dicho No, me parece Oh, un furia nocturna Oh, 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 oh Que viene hacia aquí Viene hacia aquí Viene hacia aquí Hola, qué guapo Míralo, míralo, míralo Tengo que enfrentarme a él Mataré a un furia nocturna Con la espada de furia nocturna Eso tiene que ser literalmente como Me paso la vida, ¿no? A ver Un golpe Vamos Lucha ¡Ostras! Lucha conmigo Lucha conmigo Espera un momentito Summon Haz algo, haz algo, dragón mío Haz algo, dragón mío Que paso te pago Vamos, vamos, vamos Enfríntate a él Enfríntate a este desgraciado Ahí está Ahora se están luchando Ahora se están luchando ¿Se lo ha cargado de una? Mi dragón se lo acaba de cargar de una Eh, pues oye Pues GG Creo que es momento de descansar en esa aldea Y cuidado porque estoy viendo Slider Wings Así que... Uf, cuidadito En fin, vamos a dormir Que ha sido un día muy largo Decidme abajo en los comentarios ¿Qué espada os ha gustado más? ¿Si la de furia nocturna O la de salvaje y bestia? ¡Oh, Dios! ¡Yahú! ¿Qué hace mi dragón? ¿Se está peleando? Por favor, dragón Que estamos despidiéndonos ¡Adiós! 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 ¡Adiós!